Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a esta sesión de la Cátedra México-España, que hoy va a tener un formato un poco distinto de los que solemos tener, solamente el formato de conferencia, pero hoy tendremos la conferencia que dictará el doctor Javier García Roca sobre los riesgos de una buena constitución vieja y la necesidad de una reforma constitucional. Pero también tendremos un coloquio con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, quien nos acompañará para iniciar, digamos, el diálogo después de que concluya la conferencia, tal vez con un acercamiento también comparativo con México, para ir un poco trazando contextos contrastantes. Así que, en ese sentido, nuestra sesión de hoy introduce esta nueva modalidad. Bueno, a mí me es muy grato presentar al doctor Javier García Roca. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España, vicepresidente de la International Association of Constitutional Law y codirector del Informe de Comunidades Autónomas del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Ha sido director del Instituto de Derecho Parlamentario organizado por el Congreso de los Diputados y la Universidad Complutense y director del Departamento de Derecho Constitucional de dicha universidad. Es letrado de carrera del Tribunal Constitucional y fue elegido vicepresidente de la primera junta de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. También ha sido experto independiente en justicia constitucional para la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Ha publicado ampliamente sobre diversos temas como las comunidades autónomas y la autonomía local, la justicia constitucional, la división de poderes y muchos otros temas. Ha participado asimismo en varios informes expertos y artículos científicos sobre la reforma constitucional. Subrayaremos especialmente pautas para una reforma constitucional e ideas para una reforma de la Constitución más reciente de 2017. Paso a leer también el currículum del doctor Jaime Cárdenas, para que luego ya el diálogo fluya más directamente. El doctor Cárdenas Gracia es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid, de modo que hay un profesor y un egresado de la misma institución acompañándonos. Tiene una especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas. Ha sido Visiting Fellow de la Universidad de Yale y Visiting Researcher de la Universidad de Georgetown. Es investigador del CONACYT nivel 3 e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de tiempo completo. También ha recibido distintos premios y reconocimientos, como el premio Ignacio Manuel Altamirano, el Premio Nacional de Periodismo. Es además... Ha sido además invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006 y ha sido consejero del Consejo General del Instituto Federal Electoral de México entre 1996 y 2003. Bueno, es evidente que tenemos dos especialistas en Derecho. Yo soy la que no es especialista en Derecho, puesto que soy historiadora del siglo XIX y XX, de modo que dejaré que los expertos hablen y sin más, querido Javier, bienvenido al colegio y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? Sí. Acércatele un poco. Muchas gracias a Clara por esta amable y exagerada presentación. Y yo estoy muy feliz de estar en el Colegio de México que no conocía, aunque vengo con frecuencia o jurídicas o a la UNAM casi cada año y estoy relativamente informado sobre México por muchos estudiantes mexicanos que hacen sus tesis o trabajos de máster en el Máster de Derecho Parlamentario de la Complutense. Y siempre es un gusto venir a México. A veces pienso que somos una misma nación separada por dos lenguas distintas, como dicen los ingleses. Bien, lo que voy a contar, porque el título es ilustrativo, es un encargo que me hizo el Senado. Hemos hablado varios ahora en un congreso sobre 40 años de Constitución. Se ha querido celebrar especialmente los 40 años de Constitución. Le puse los riesgos de una buena Constitución vieja, tiempos de reforma y democracia de consenso. Y deliberadamente puse dos adjetivos contrapuestos, como hubiera hecho Valle Inclar. Bueno y viejo, que parece. Ahí esa es la síntesis, que no existe. Tesis, antítesis, no hay síntesis porque esto no tiene solución. Y supongo que me invitaron porque en 2013, cuando todo era más sencillo, había dos partidos solo. Un grupo de expertos durante un año estuvimos discutiendo mucho y escribiendo poco. Pautas para una reforma constitucional, siguiendo la idea del informe de García de Enterría, que modificó el Estado autonómico en el año 81. Aquello tuvo un cierto encaje, un cierto impacto, pero no se reformó. Después, cuando las casas en Cataluña estuvieron muy mal, siguen muy mal y estarán diez años antes de que las aguas vuelvan al cauce y otros diez años hasta que se arreglen y ojalá me equivoque en el cómputo. Pero no será rápido ni sencillo. Un grupo de expertos impulsados por Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja, muchos de ellos catalanes, escribimos ideas para una reforma constitucional que tuvo un cierto impacto. Nos imbuitó el círculo de economía, el cercle de economía, que es un poco el círculo burgués, ilustrado, empresarial en Barcelona. De manera que sí, he formado parte de grupos de expertos sobre este asunto. Bien, en el Senado me pedían que hiciera una reflexión sobre el lugar de la Constitución en nuestra historia constitucional, en derecho comparado y el futuro. En lugar de la Constitución, me atrevo a decir, nuestra malhadada historia constitucional. El poeta Jaime Gilles de Viedna decía que de todas las historias del mundo, la peor es la de España porque acaba mal. Es posible que exagerara con un dramatismo muy literario, este gran poeta Gilles de Viedna. Pero la verdad es que el siglo XIX y el siglo XX español fue un desastre, como ustedes saben bien. Nos acostumbramos a la bárbara, encivilizada costumbre, de hacer una Constitución sobre las ruinas del anterior. Nunca reformamos ninguna Constitución. Constitución se derogaba, no se suspendía, no dejaban de estar en vigor, o se olvidaba uno de ellas. Esto es nuestra práctica en el siglo XIX y el XX. Salvo la de la restauración, la de 1876, que duró mucho, todas las demás tuvieron una vida efímera. Y con cierta medida, agresividad, recordaba que en el verano de 1930, mi predecesor en la Complutense, don Adolfo Posada, decía, reformen ustedes la Constitución de 1876, mejoren las instituciones. No se mejoraron, al año siguiente se proclamó, la Segunda República. Yo no digo que se vaya a proclamar la República, ni que la Constitución de 1878 sea lo que era la Constitución de 1876, la Constitución de la restauración, una Constitución semántica, pero intento mostrar que no actuar rara vez es inteligente. La inacción no hace que mejoren las situaciones. Creo que habría que derivar, modificar la deriva de la nave del Estado y tocar, ajustar, no creo que hubiera que cambiar toda la Constitución, pero los técnicos pensamos, y aquí el discurso político va por un lado y el discurso técnico y racional va por otro, ajustar la Constitución, es una buena Constitución, ha sido la mejor de nuestra historia, se aprobó por amplio consenso, comenzando por Cataluña, donde se aprobó por el 90% de los catalanes y un 70% de participación, estas cosas se olvidan, nadie impuso la Constitución en Cataluña, ni la Ley para la Reforma Política, ha sido una gran Constitución, lo es todavía, pero los pactos constitucionales son dinámicos. Y en los países federales, donde hay un equilibrio entre fuerzas centrífugas y centrípetas más aún, uno no puede pactar una Constitución, subirlo a un sagrario, dejarlo ahí y no tocarlo nunca, los pactos federales son dinámicos, hay que irlos ajustando. Muchos ciudadanos ya no votaron la Constitución del 78, no conocen las claves de la transición, cómo aceptamos la monarquía para que se pudiera aceptar el Estado autonómico, y todas estas claves de una serie de transacciones que ustedes conocen, hicimos los españoles en el 77 y el 78, para no seguir matándonos, pues los jóvenes no las conocen, creo que habría que renovar el pacto constitucional. Y dije entonces en el Senado, después de algunos que me predecedieron, que estaban muy contentos, luego vinieron muchos que dijeron lo mismo que yo, no me puedo sumar a la celebración del 40 aniversario, porque ya he celebrado el 20 y el 30, y ya, siendo presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, hicimos 30 años de Constitución. Y para que ustedes me entiendan, firmó el libro conmigo, Enoca Albertí, que era un conocido federal catalán, y ahora está para la Comisión para la Transición Nacional y la Independencia en Cataluña. Según las cosas se dilatan, pues algunos federales se han hecho independentistas. Ya celebramos el 20, celebramos el 30, creo que ahora era el momento de celebrar, si se ajusta. Defender una Constitución es revisarla. Las constituciones son las únicas leyes que prevén que hay que cambiarse. Esto es un debate clásico, los americanos lo saben, Jefferson, Madison, pensaron que una Constitución durara el tiempo de una o dos generaciones, 20 años. No prosperó esa idea, pero introdujeron la idea de la reforma pensando que un pacto constitucional tiene que renovarse constantemente, de manera que es consustancial a la idea de Constitución la revisión. Las cuestiones europeas se han revisado, ustedes los mexicanos son los campeones, creo que llevan, según el libro de Diego Baladés y Fis Fierro, pues 700. Pero debería haber un término medio entre España, que lo ha hecho una o dos veces, las dos por imperativo de la Unión Europea, y ustedes que llevan 700 reformas. La idea de reforma es la única forma de mantener una casa común viva. Por lo demás, pues tenemos una Constitución que acepta los estándares europeos. España en el 78 se limitó a incorporar lo que se había hecho en el constitucionalismo de la segunda posguerra, lo que se había hecho en Italia, en Alemania, en Francia, heredamos ese legado, y por eso pudimos hacer una buena Constitución, porque inventamos poco. Realmente incorporamos, trasladamos las experiencias de otros países europeos. Pero hacer una Constitución no es cuestión de juristas. Los juristas debemos ser modestos. Somos la forma del poder, el compañero del príncipe. Es el político, necesitamos un liderazgo político para reformar nuestras instituciones. El clásico James Bryce, pues nos decía que reformar una Constitución es algo ajeno al derecho constitucional. No es derecho constitucional. Hace falta alguien que elija qué es lo más importante, que lo explique a la opinión pública, que lo comunique, que acierte en el tiempo, en los ritmos. Creo que esto ha sido el error de la reforma Renzi, que iba uno a Italia y preguntaba ¿y qué es lo que quieren ustedes preguntar? Y cuando te habían reformado y cuando te habían explicado lo que querían reformar, pues realmente no estabas muy seguro. Es difícil explicar a la opinión pública en un referéndum una reforma tan complicada como la reforma Renzi, que de hecho no prosperó. De manera, los juristas, lo único que podemos hacer es acompañar el liderazgo político, que por ahora, lamentablemente, ni advierto ni existe. Nos falta lo que Constantino Mortati llamaba una Constitución material, un conjunto de fuerzas políticas que impulse el desarrollo constitucional o el propio Bryce, unas condiciones materiales, un acuerdo de mínimos. entre todos los partidos del acuerdo que los españoles tuvimos en el año 77 de que no podíamos seguir así y había que hacer una Constitución en el 78. Esto no estamos. Bastaría con una mayoría gubernamental que lidere la reforma y con el compromiso de varios grupos parlamentarios. Yo no soy un político, los que me conoces, más bien, soy un jurista muy positivista, pero ya que estoy en el extranjero me voy a permitir liberar y hacer alguna afirmación política en la que puedo equivocarme porque hago juicio como ciudad. Pues el PSOE impulsa la reforma, crea una comisión, está dividida en un alma más federal y otra más federal, según que sean socialistas en el País Vasco o en Cataluña, pero es quien ha impulsado la reforma. Ciudadanos, en teoría, también, carreras de algunos de sus expertos, pero no está interesado ahora mismo en esto, aunque no se cierra. El Partido Popular desde el primer momento no ha defendido la reforma yo he ido dos veces con muy buena voluntad a la FAES a hablar de reforma invitado por ellos, uno cuando hicimos pautas o cuando hicimos ideas y, bueno, pues la reacción, pueden leer lo que escribió Germán Fernández Farreres en la revista Derecho Administrativo, fue muy dura, pero no ofrecen una alternativa a la revisión de las instituciones, más que el inmovilismo y el principio de legalidad. Podemos habla de un poder constituyente nuevo, bueno, si es difícil reformar la Constitución, hacer una Constitución totalmente nueva es imposible y cuando además uno desciende a ver qué quiere decir un poder constituyente nuevo, pues el tema de la República en todo lo demás es muy parecido. Y los independentistas catalanes, pues por ahora ni están, ni se les espera, ni se les espera en un pacto. Yo creo que ya empiezan a darse cuenta que el camino unilateral hacia la independencia no es posible porque el Estado no desaparece por arte o de magia, el Estado está ahí y es muy fuerte y la mayoría de los catalanes no quiere la independencia, nunca ha pasado de un 46 o un 47% para reformar el Estatuto hace falta dos tercios. Podemos romper un Estado de cinco siglos por un voto si para reformar el Estatuto o hacer la ley electoral necesitan dos tercios. De manera que no hay unas condiciones materiales, lo único que se puede hacer es irlo creando, tampoco nuestros problemas son dramáticos. Creo que hay que hacer un elogio de la transición y de la Constitución del 78. Los españoles hemos ido a muchos sitios orgullosos de la transacción, del consenso, del compromiso del 77-78 de nuestra Constitución. En poco tiempo nos convertimos en un Estado de Derecho que entró en la Unión Europea, que aprobó 17 Estatutos de Autonomía, un Estado federal tan o más federal que el argentino o el mexicano. Dejamos un centralismo de siglos en 20 años sin apenas condenas, cuando alguien nos ha dicho España viola derechos fundamentales, pues nos hemos visto obligados a sacar pecho y decir que España es uno de los países menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay casi condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que ahora está alguien, hay un grupo de intelectuales y algunos partidos muy duros con la transición. Pero claro, la historia no se puede escribir en subjuntivo. Sí, 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 mire, la historia se hizo como se pudo, la transición se hizo como se pudo y nadie hubiéramos pensado que íbamos a llegar donde llegamos en el año 77. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Pues haciendo un análisis sincrónico, es muy difícil de creer, haciendo un análisis hacia atrás, uno puede pedir cualquier cosa, yo creo que la transición y la constitución son un gran legado. Hicimos una constitución derivada, no muy original, donde únicamente es originar en materia del Estado autonómico que es lo que peor funciona. En todo lo que no inventamos y copiamos, el parlamentarismo racionalizado alemán, el Tribunal Constitucional alemán e italiano, las fuentes del derecho italianas y alemanas, en fin, podríamos seguir. Más o menos una declaración de derechos que venía del Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo ha funcionado razonablemente bien porque conocíamos esas experiencias. Pero respeto a la constitución no es intangibilidad, no es una eternity clause. Las constituciones no son eternas y a veces un respeto decente a la transición o a la constitución impida modificar las instituciones. Esto es lo que ha pasado en buena medida en la cuestión americana, que es vieja, muy vieja, me hablan de la constitución americana, yo no comparto el entusiasmo porque uno no encuentra el derecho al matrimonio en la constitución de México y se tiene que ir al Due Process of Law y pregunta por la Commerce Clause, yo tuve un discípulo que hizo una tesis sobre la Commerce Clause y yo no sé si él lo entendería pero yo no llegué a entender lo que era la Commerce Clause. ¿Qué estoy diciendo? Que si las constituciones no se actualizan pues quedan viejas, quedan viejas. Y este excelente respeto a la transición impidió modificarlo. El argumento más extendido y ha vuelto a decirse ahora en el Senado es que ya ven ustedes que no es un momento. Bueno, que no es un momento se ve. Otra cosa es cuáles son las razones. Pero ¿y cuándo es un momento para hacer una constitución? ¿Hay que esperar a la consegración de la primavera? Eso dice Ackerman. En 1812 hicimos la mejor constitución de nuestra historia con un gran influjo en México. Los españoles estábamos divididos en una guerra civil invadidos por los franceses y los parlamentarios no podían llegar a Cádiz. Hicimos la mejor constitución del siglo XIX y una de las mejores constituciones europeas. 1812. ¿Y cómo estábamos en 1931? Al borde de un golpe de Estado fascista con la CEDA o de la revolución comunista y con podríamos hacer lo mismo con todas nuestras constituciones como estaba Alemania en 1949 con una serie de lenda que estaban muy ligados al este y en los que no era ni tan siquiera clara la economía del mercado. Lo que estoy diciendo es que las constituciones se hacen y se reforman cuando se puede. Uno no se va de su casa si tiene otra alternativa modifica su casa cuando ya está muy deteriorada. No es un momento pues trabajen ustedes paren el reloj para ser un momento las constituciones se reforman cuando no queda más remedio. Este es un argumento viciado creo que es una falacia un argumento circular pero es lo que está impidiendo que el asunto avance. Creo que el desarrollo constitucional español fue muy adecuado y muy rápido básicamente desde el 82 hasta el 97 podemos cambiar las fechas pero desde la primera mayoría desde luego con la UCD la primera mayoría del PSOE y hasta el segundo gobierno de Andar se aprobaron todas las leyes de derechos fundamentales se aprobaron todos los estatutos de autonomía se creó un tribunal constitucional que ha tenido un gran influjo en muchos países sobre todo la Unión Europea estabilidad democrática y desarrollo económico e integración europea acabaron con la España atrasada España se modernizó en el momento en que entró en la Unión Europea llegó una ayuda europea se consiguió una estabilidad y una integración en todo en el derecho público yo siempre me preguntaba ¿por qué no ha habido en España un León de Igui y un Morius Oriu o un Constantino Mortati porque éramos pobres y con guerras civiles? Esa es la respuesta en el momento en que vino un desarrollo económico y una estabilidad democrática el nivel del derecho público español está en el nivel de cualquier derecho público del mundo con mucho menos presupuesto la estabilidad la integración en el desarrollo económico pero luego viene un deterioro legislatura tras legislatura se acomodaron los problemas el Estado autonómico siempre ha sido conflictivo porque está muy mal diseñado y luego volveré sobre esto también porque tenemos tensiones nacionalistas en el País Vasco en Cataluña en Galicia lo que no tienen otros países europeos y es un federalismo un poco asimétrico en fin por muchas razones la Constitución se fue deteriorando el Consejo General del Poder Judicial va por el cuarto o el quinto modelo legal y hemos cambiado cuatro veces cinco de desarrollo del Consejo y no logra asentarse hablaba antes de las provincias gastamos cinco mil millones y sesenta mil funcionarios en provincias pero claro no podemos tener municipios áreas metropolitanas comarcas provincias y comunidades autónomas y en todos esos peldaños funcionarios y presupuesto es evidente que habría que hacer un ajuste no voy a contar los problemas pero el desarrollo se fue deteriorando cuando llegó la gran recensión del 2007 2008 empezaron los recortes sociales durísimos durísimos y esto algún tiempo en la Complutense guardando en una carpeta roja alumnos que aprobaban mi asignatura y no podían matricularse con mucho cuidado hasta que los he podido matricular porque no pagaban las tasas y no les matriculaban y no les podían prescindir de las tasas y desde el 2007 no ha entrado un catedrático nuevo en el Departamento de Derecho en Público España ha mejorado su economía pero con unos recortes sociales brutales brutales que han pagado las familias desahuciadas los jóvenes que han venido a México o a Brasil o se han ido a Noruega y la mezcla de deterioro social y corrupción hemos tenido serios problemas de corrupción algunos de ellos ligados a dos partidos ha habido una corrupción generalizada no entre los funcionarios gracias a Dios pero sí en un peldaño la mezcla de cortes sociales y de corrupción pues provocó serios problemas en España recuerden aquellas algaradas de los jóvenes los indignados diciendo no nos representan las manifestaciones ante las cortes generales o en el Parlamento no es dramático pero es importante y luego ha habido una crisis constitucional en Cataluña en ese momento de serio deterioro social y económico el movimiento nacionalista que siempre había sido parte del régimen constitucional del 78 dio un salto y empezó a defender lo que se llama soberanismo o independentismo cambió de estrategia respecto de lo que había hecho el señor Puyol o el señor Maragal que intentó reformar el estatuto tras la sentencia 31-2010 que declaró inconstitucional parte del estatuto de Cataluña el problema era que el estatuto de Cataluña intentó reformar la constitución en el estatuto como la reforma de la constitución nos decían ya no es momento bueno pues entonces vamos a reformar la constitución en el estatuto de Cataluña hicieron los catalanes con afán regeneracionista el tribunal lo anuló porque parece lógico que la constitución de México no se puede reformar en la constitución de Chihuahua o de Chiapas es así de sencillo lo podría complicar mucho más pero es así de sencillo fue un error si hubieran presentado una propuesta de iniciativa de reforma de la constitución no estaríamos donde estamos pero todos estos recortes sociales y problemas en la democracia representativa pues llevaron a que los independentistas el independentismo y sobre todo un movimiento sentimental un movimiento político con razones sentimentales históricas antes hablamos que esto es frecuente en la historia de España pasa cada 50 años 1650 1640 Felipe IV Pau Clarís 1700 guerra de sucesión tres guerras carlistas la tercera estoy simplificando pero no es nuevo ni raro en la historia de España conflictos sobre nuestra unión lo que era nuevo es el nivel que han tenido los independentistas alrededor de un 46 o un 47 las encuestas dicen que algunos de estos independentistas no son independentistas estructurales sino es gente muy crítica con la pérdida del estado social gente muy crítica con la degradación de la democracia representativa todas las encuestas dan en Cataluña que una reforma del estatuto de la constitución haría que rebajara eso unas décimas ¿cuántas? no lo sé pero desde luego unas décimas que permitirían una cierta paz social en ideas en ideas para la reforma de la constitución decíamos que la situación en Cataluña debería ser un aldabonazo que impulsara la reforma los independentistas no lo quieren pero muchos de los que votan independentistas sí y contribuiría a pacificar el problema López Basaguren un experto en federalismo del País Vasco que está en la Comisión para la Reforma del Estatuto dice que en Quebec los quebecois son muy independentistas se sienten especialmente independentistas el día de Quebec pero el resto del año se aprovechan de los recursos federales esta es la idea mantener un matrimonio mal avenido como se pueda ¿qué haría falta? un compromiso de partida no un compromiso de compromisos lo que se llama en Alemania y en Austria un compromiso de no levantar levantarnos de la mesa hasta que nos pongamos de acuerdo parar el reloj frente a esto se ha esbozado por el anterior gobierno el compromiso de partida no es que antes de hablar de la reforma de la Constitución queremos saber qué se quiere reformar hombre qué se quiere reformar sí pero con los detalles de las cláusulas de un contrato de derecho privado es imposible el consenso es la consecuencia de tramitar un procedimiento en 1977 en España nadie sabía que se iba a hacer con el Senado ni tenían ni idea de si iba a haber un defensor del pueblo o la prevalencia del derecho estatal o sea alcanzar un compromiso cuesta uno o dos años es la tramitación de un procedimiento vaya que el segundo mito que lo impide es el consenso de origen el consenso de partida no mire usted usted tiene que ponerse de acuerdo en que hay que cambiar las instituciones un poco no todo algo pero esto lleva un trabajo un dato que me hace ser moderadamente optimista y no lo soy es el sistema de partidos España ha tenido un bipartidismo PPP PSOE mucho tiempo el bipartidismo desapareció con la crisis tenemos cuatro grandes partidos en torno a un 20% de los votos Podemos un partido de izquierda más radical y con ingredientes más populistas está muy influido por la CLO Ernesto la CLO son todos profesores de la Complutense y han hecho sus tesis sobre la CLO y ese tipo de populismo Ciudadanos que fue un partido liberal socialdemócrata ahora es más bien liberal y tiende a la derecha pero no son cuatro partidos son 12 hay 12 partidos piensen los partidos catalanistas los partidos vascos los partidos canarios son 12 entonces una Westminster Democracy una democracia por alternancia si ya no hay sistema de partidos bipartidista pues es imposible esto es lo que ha producido que ya tengamos hasta problemas de gobernabilidad hemos tenido un gobierno en funciones 315 días porque no podían elegir un presidente del gobierno cae con una moción de censura constructiva el señor Rajoy y tenemos un gobierno al que aprueba apoyan 81 o 82 diputados de 350 de su mismo partido con serios problemas de estabilidad bueno pensamos que con 12 partidos no hay otro modelo de democracia que una democracia de consenso lo que Libjar y tenemos un politólogo llamaba y no hay quien lo pronuncie consocional o consoacionalism esto es horrible ustedes entienden no consoacionalism democracia de consenso democracia como hay en los países del este con gobiernos de coalición o acuerdos de legislatura es inevitable en el informe de las comunidades autónomas llevamos años dando noticia año tras año de que esto ya ha ocurrido en 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 ha habido gobiernos de coalición en Canarias hay un gobierno de coalición en Castilla-La Mancha hay acuerdos de legislatura es decir queremos que lo que falta es el tránsito de una democracia con dos partidos de alternancia los partidos siguen habituados a su vieja cultura política que es una posición muy dura y leña al mono como se suele decir coloquialmente a lo que reclama una democracia de acuerdos de consensos de compromisos porque si no ni se reforma la ley de educación ni se reforma la ley de régimen local ni la ley de universidades ni nada llevamos tiempo denunciando el informe sobre las comunidades autónomas que cuando ha habido un parlamentarismo mayoritario por ejemplo en la última legislatura del PP la ley de régimen local la ley de educación y la ley de unidad del mercado no se han aplicado se aprobaron por mayoría absoluta de un partido pero como requieren del compromiso de las comunidades autónomas que tienen de desarrollarlas no acaban desarrollándolas ni las comunidades autónomas del mismo partido si no reciben un presupuesto específico de manera que cuidado no vamos arreglar nuestros problemas de gobernabilidad si no se genera una democracia de consenso una democracia de acuerdos como está pasando en las comunidades autónomas veremos si ocurre cuando hablamos de reformar la constitución en realidad no hablamos solo de reformar la constitución queremos que hay que verlo desde arriba pero hay cosas que se pueden hacer en la ley electoral el voto preferente se podría hacer en la ley electoral recuperar la excelencia en los magistrados del tribunal constitucional y que no estén muy claramente adscritos a una tendencia eso se puede hacer con buenas prácticas cosas que se pueden hacer en las leyes hay cosas que se pueden hacer en buenas prácticas pero conviene verlo globalmente y todos los que hemos estudiado el tema queremos que no sería bueno hacer una única reforma que fue lo que intentó Renzi sino por paquetes que empiecen por lo más sencillo el gobierno ha dicho vamos a empezar por alguna cosa y haremos lo que no estoy seguro que vayan a empezar por lo más correcto porque Ciudadanos y el PSOE han propuesto lo habrán leído una reforma de los afogradamientos en España hay inviolabilidad inmunidad y los diputados nacionales y los cortes y los policías hay dos mil personas aforradas fuera de su juez natural y quieren empezar por aquí y yo dije bueno quítenle ustedes el fuera a los policías y a los jueces pero un diputado no se puede arriesgar estar dos años y medio en plaza de Castilla en un juzgado de instrucción hasta que le dicten un sobresimiento libre y tú que has sido diputado convendrás conmigo yo he tenido una querella por una plaza de universidad dos años y medio hasta que la juez dijo sobresimiento libre y este señor no tiene nada que ver pero estuve dos años y medio en un juzgado de instrucción queremos diputados así pues esto es lo que están discutiendo y en el parlamento de Cantabria me decía hace poco una diputada de un partido no diré ni la región ni qué partido que si hay una reforma de la ley de aforamientos habrá que convocar un referéndum ya no me pude aguantar y dije bueno pues ¿quién va a ir a Medina del Campo en Valladolid o en Medina de Río Seco que está al lado a explicar la diferencia entre aforamientos y inviolabilidad y creen ir creen ustedes que los vallisoletanos van a ir en bloque a votar el aforamiento cuidado la reforma no es imprescindible en un procedimiento no es ni mucho menos la tendencia en toda Europa habrá que hacerla por referéndum si afecta al núcleo representativo o al núcleo social pero si vamos a reformar las competencias de las comunidades autónomas o algo como el fuero algo muy técnico no se presta a esto en todo caso la reforma es un poder derivado no es un poder constituyente nuevo nadie quiere hacer una nueva constitución sin ajustar lo que tenemos los problemas no son dramáticos ¿cuáles son algunos de estos problemas? aunque todos no se pueden hacer a la vez porque según los hemos ido detectando no se han arreglado en pautas para una reforma constitucional decíamos la constitución no menciona a la Unión Europea tremendo no se cita a la Unión Europea y vivimos de la Unión Europea en la distribución de competencias hablan de aduanas y mercado pero que aduanas y que mercado si no hay aduanas ni mercados en Europa no se cita a la Unión Europea hace falta una cláusula europea que legitime todo lo que estamos dando en la integración hacia Europa porque si no tendremos un Brexit si no hay unas marcas en la constitución que reconozca que hemos transferido soberanía competencia competencia el Banco Central Europeo no hay un acomodo en un escenario de pluralismo de constituciones entre la constitución nacional y la constitución europea el orden sucesorio a la corona que sigue discriminando a la mujer porque es el orden de las partidas algunos principios rectores queremos que sean derechos sociales en nuestra constitución no todos los derechos se protegen igual es un rasgo distintivo típicamente español que en otros países no existe los principios rectores los derechos sociales y aquí hay un serio debate en México con las sentencias de la corte interamericana en España se protegen menos nos parece que algunos derechos que están muy protegidos en España como la salud y la seguridad social podrían protegerse especialmente que hay quienes tiende el debate a la vivienda o a la discapacidad para lo cual no hay dinero por muy decente que sea pero eso es otro de los debates la protección de los derechos sociales soy escéptico porque me parece que cuando viene una crisis económica las constituciones no blindan nada no sé quién se le ocurrió lo del blindaje de las constituciones cuando no hay dinero no hay dinero las constituciones no pueden blindar ante las emergencias la europeización de la justicia constitucional ustedes en América van por delante pero el tribunal constitucional español hace control de constitucionalidad no puede decir si una norma es contraria al derecho de la Unión Europea o al convenio europeo de derechos humanos y eso es un atraso en el nivel en el que estamos es decir España debe colocarse a la vanguardia de la interacción europea porque de las pocas cosas que nos unen es el europeísmo todos los españoles son europeístas y esto sería podría seguir el Consejo General del Poder Judicial ¿qué es lo más urgente? acabando ya la reforma de la Constitución Territorial que es lo más problemático sobre todo por la situación en Cataluña pensamos que si pudiéramos hacer ajustes territoriales algo se conseguiría los impendentistas están en el derecho a decidir quieren hacer un referéndum y votar en un referéndum la cuestión no reconoce el derecho a decidir no lo hace la de Estados Unidos tras la guerra de sucesión no lo hace la Constitución italiana en una sentencia que ha puesto sobre la ley del Véneto no lo hace la Constitución alemana no hay ninguna Constitución que reconozca la secesión se puede consultar a alguien si este es el estándar de la ley de claridad en Canadá se podría consultar pero consultar ¿qué? quizás una reforma de la Constitución y una reforma del Estatuto porque el Tribunal Constitucional ha dicho que solo el gobierno de la nación puede convocar referendos no se puede hacer por la Generalidad de Cataluña pero lo hizo y esto es la explicación de que haya una serie de políticos sometidos a responsabilidad criminal es que es que convocaron un referéndum ilegal y dictaron decisiones del Parlamento de Cataluña en la que la mitad del Parlamento de Cataluña abandonó el Pleno se violaron los derechos políticos de los que no eran independentistas abandonaron el Pleno se violaron directamente sus derechos políticos en contra del informe de los letrados de la Cámara del Parlamento y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña de manera que unos quieren el derecho de decidir los otros no quieren hacer nada quizás si se pudiera hacer una reforma del Estatuto esto sugeríamos en ideas y le gustó al Cercle de Economía y algunos partidos catalanes ¿qué hay que hacer? miren las competencias en España no hay quien las entienda me viene muy bien porque de vez en cuando hago un dictamen y lo cobro ahora hay un follón con el taxi y las licencias de VTC que habrán leído nadie sabe quién puede regular el taxi y la licencia de VTC y el Tribunal Constitucional pone 70 80 90 sentencias en controversias competenciales cada año que ninguno tenemos en la cabeza ¿por qué? porque las competencias del Estado no están en la Constitución están en la Constitución en 17 estatutos de autonomía y en 20 leyes las competencias de la Federación Mexicana están en la Constitución de México y supongo que la Constitución de Chiapas no dice nada sobre esto esto es lo que queremos que las competencias del Estado estén en la Constitución no en un inmenso bloque de la Constitucionalidad que se reforma constantemente y nadie tiene en la cabeza ¿qué ocurre? que cada vez que los nacionalistas hacen políticas sobre algo que es controvertido el gobierno de la nación lo impugna va al Tribunal Constitucional y lo anula y ya está el jaleón montado no es que alguien sea independentista porque le anulen las leyes en sentencias pero en el caldo de cultivo de políticas sociales que se anulan constantemente el independentismo crece como hongos por ejemplo la Generalidad de Cataluña hizo una ley de pobreza energética que consistía en que si alguien no podía pagar la luz no quedaba en la calle sino lo asumían los servicios de asistencia social de la Generalidad parece muy razonable porque es que te sale más caro tenerlo en la calle que pague la luz el gobierno autónomo el Tribunal Constitucional dijo que esto no era asistencia social sino régimen básico de la energía que es competencia del Estado y de la misma manera se han anulado todas las políticas sociales que la Generalidad de Cataluña ha hecho desde que empezó la crisis comprendrán conmigo que esto no es la mejor política antes de sentarse a hablar y cuando los técnicos decimos que hay que clarificar las competencias porque no sabemos lo que pasa con el taxi y lo que pasa con la energía no estamos hablando del sexo de los ángeles sino de un problema muy real el Senado tenemos un Senado que se elige prácticamente como el Congreso y entonces hace lo mismo y no aporta nada necesitamos un Senado Cámara de Política Territorial ¿para qué? para que se pacte la financiación España no roba yo he pedido algunas veces cómo se distribuye el dinero de la financiación el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba unas ecuaciones unas ecuaciones que no hay quien lea y nadie se molesta de ir al Senado y explicar a la opinión pública mire ustedes pagan tanto en tres años en seis no sé qué algo que tenga accountability transparencia sobre la financiación y no con ecuaciones porque entonces no hay control parlamentario queremos un Senado donde se pacte las leyes territoriales la ley de educación la ley de unidad del mercado la financiación donde se haga colaboración cooperación y no queremos un Senado tan raro queremos un Senado como el alemán o el austríaco un Senado federal sin inventar nada porque eso ya está experimentado clarificar las competencias clarificar el Senado poner mecanismos de colaboración porque durante el gobierno pasado la conferencia de presidentes no se reunió ni un año y la conferencia de colaboración en materia de educación tampoco es decir estabilizar la cooperación por último decir un poco en materia de financiación esto era lo que sugiríamos este grupo de expertos que no conozco nadie que pueda discutir la sensatez de esto que no son propuestas revolucionarias en materia territorial hay quien cree que si hacemos solo esto y no se dice nada en materia social ni democrática los jóvenes no querrán saber nada de todo esto si hacemos una reforma muy técnica y no se recupera todas las generaciones jóvenes que se han alejado del sistema político por la crisis social y la crisis democrática puede ser que hayamos hecho un pan con unas tortas pero lo complicaría mucho concluyo creo que la reforma constitucional tiene un relato pero anterior ha dicho muchas veces que queremos reformar la cuestión no se sabe para qué no se sabe para qué se lo acabo de decir llevamos 15 años diciéndolo hay un relato sin prisas debería iniciarse basta con que hubiere un acuerdo parlamentario de no levantarse de la mesa hasta llegar a acuerdo me dicen no es el momento bueno dije en el senado el otro día no entiendo por qué Jordi Soletura que era muy amigo mío y don Manuel Fraga que era catedrático de derecho político se pusieron de acuerdo día tras día durante un año y no tenían nada que ver si se pudieron poner de acuerdo Jordi Soletura y Manuel Fraga no entiendo por qué no lo pueden hacer el señor Casado y el señor Pablo Iglesias pero esto es lo que parece lo que estoy diciendo es ingenuo pero el derecho público se construye desde la ingenuidad no desde la política y son esas normas constitucionales que son ingenuas racionales abstractas generales las que hacen que cambien las sociedades me he ido un poco en el tiempo me temo pero disculparme muchas gracias querido Javier muchas gracias tengo que decir que me has dejado bastante deprimida respecto de las posibilidades la segunda parte de tu título es la necesidad de una reforma constitucional no sé si podremos tener dentro de cinco años otra reunión con los quienes están acá y ya me contará si habrá la posibilidad y necesidad de una reforma constitucional repitiendo los mismos argumentos porque el problema es mucho más complejo que sencillamente una cuestión de sentido común es una cuestión política muy complicada evidentemente pero bueno quiero dejarle a nuestro querido colega Jaime Cárdenas que sea él quien inicie y debata un poco estos puntos y luego abriremos con el público unos diez a quince lo que tú necesites no más de quince porque entonces ya no hay debate con el público adelante gracias clara pues primero muchas gracias clara por esta invitación al centro de estudios históricos del colmex a los profesores y profesoras del colmex que están presentes conozco algunos a crudón a vega al doctor vega en fin este el doctor vega no se nos dice pasé él fue discípulo de juan lins gustavo vega que es el secretario general del colegio de méxico entonces si hay aquí en este colegio un gran aprecio por lo que ha significado pues la cultura española el exilio bueno cosas que ya te habrán dicho que no te las voy a repetir yo desde luego no soy del colegio pero si entiendo que esta es una gran institución de nuestro país donde la cultura española los españoles del exilio tuvieron mucho que ver pues me pareció muy interesante la ponencia del doctor García Roca del profesor García Roca porque pues es busca salidas constitucionales políticas a la crisis en España él encuentra que existen varias causas de esta crisis la crisis de la democracia representativa que es una crisis de todo el mundo no solamente española que hacer frente a esta crisis de la democracia representativa frente al ascenso de populismo de izquierda de derecha como mejorar el sistema representativo el profesor García Roca propone algunas medidas electorales para volver más proporcional el sistema electoral español propone no sé si lo insistes mucho o lo creí leer igual lo leí o pensé que lo estaba leyendo propone algún cambio en la ley de partidos española en relación con el tema de la democracia interna en las listas abiertas de la presentación de candidaturas y en fin otras medidas también de control por ejemplo de los recursos que utilizan los partidos en las campañas en España cómo mejorar la democracia el funcionamiento del parlamento sobre todo más el sistema electoral yo creo que ahí es algo en lo que podríamos cómo cómo ves profesor García Roca cómo ves Javier si también o eso no importa o tal vez es muy de Podemos en España el tema de la democracia participativa también por supuesto en España hay mecanismos de democracia participativa participativa tienen ustedes el referéndum de otras instituciones muy importantes pero para dar salida a toda esta inquietud juvenil y también reclamos de algunos partidos políticos que la reforma no solamente estuviera vinculada o relacionada con el perfeccionamiento de la democracia representativa sino también con la inclusión no sé o el perfeccionamiento de los métodos de los mecanismos de democracia participativa entonces creo que es muy interesante lo que propone él o explica como causa de la crisis la crisis de la democracia representativa otro asunto también al que alude su paper es a las condiciones yo creo que siempre existentes pero el éxito de la transición las ocultó estas condiciones de gran corrupción existentes en el sistema político español bueno aquí en México no tenemos nada que enseñar pero desde luego es otro elemento muy importante del descrédito sobre todo de los jóvenes con su sistema constitucional su sistema político las causas relacionadas con la corrupción y la tercera pues la explicó abundantemente en su exposición y en el paper vienen muy bien explicadas esas razones que tienen que ver con la pues la crisis de la desintegración o la posible desintegración territorial de España claro yo creo que no se te pasa por la cabeza que España se va a desintegrar pero bueno existe como posibilidad existe como posibilidad como dolor y es una posibilidad ahí es que aguijonea a la realidad española catalana y entonces también y hay estas cuatro causas de crisis democracia representativa corrupción crisis territorial propone el profesor García Roca muy al estilo de los abogados reformas a la constitución española para paliar o resolver la crisis política mediante reformas constitucionales que es lo que podemos hacer los abogados a fin de cuentas y los profesores de derecho constitucional proponer reformas para resolver una crisis política entonces es muy interesante en el paper García Roca explica que en estos 40 años de historia constitucional española del 78 para acá solamente se ha producido una reforma a la constitución española una simple reforma al artículo 125 que tiene que ver con la limitación al déficit al endeudamiento del estado dos reformas en 40 años nada nada comparado con lo que decía él respecto a esta diarrea de reformas en el sistema constitucional mexicano en donde pues el último sexenio los dos últimos sexenios el del presidente Calderón y el sexenio del presidente Peña Nieto son los sexenios en donde más reformas a la constitución ha habido eso creo que los politólogos lo tienen claro y los historiadores del colegio de México que los últimos sexenios son los sexenios en donde más reformas a la constitución mexicana se han dado entonces resulta muy interesante yo creo que hay en este momento un relato una literatura muy crítica con la transición democrática española me parece como al profesor García Roca me parece muy injusta esa literatura y esa crítica al proceso de transición democrática la transición se hizo como él dice como se pudo porque las circunstancias que existían tal vez si nos hubieran pedido normativamente o idealmente qué cosas debieron pues establecerse con mucha claridad durante la transición española pues tal vez alguien hubiera propuesto en ese momento una comisión de la verdad para los crímenes de la guerra civil en fin cosas que después han surgido con mucha fuerza en España en los años en los 2000 en los años 2000 que se planteó esta recuperación de los crímenes de la guerra civil española o ahora el tema territorial por este mal arreglo del diseño constitucional de las autonomías durante la aprobación de la constitución española de 1978 yo creo entonces que la transición debe ser recuperada debe ser explicada justificada a los jóvenes de por qué se dio de esa manera y por qué no se plantearon otros temas de lo que se trataba era de contar con una democracia constitucional al mismo nivel que las democracias europeas y creo que también sería muy importante Javier a veces yo sé que tú lo tienes muy presente pero yo creo que la gran población española no sabe todo lo que ha influido la constitución española de 1978 en el constitucionalismo latinoamericano a mí que me da por viajar ahora por países de América Latina encuentro grandes influencias por ejemplo en la constitución brasileña de 1988 que puso fin a la dictadura militar en Brasil o la constitución de Colombia que es muy importante de 1991 por ejemplo Colombia tiene un tribunal constitucional que se llama Corte Constitucional que es la corte constitucional más importante de América Latina es una corte muy progresista y fue diseñada tomando como modelo el modelo del tribunal constitucional español o las recientes constituciones tal vez con menos influencia pero también donde está presente la constitución española me refiero a la constitución ecuatoriana de 2008 o la boliviana de 2009 claro que tienen otras influencias no solamente la influencia española pero otras influencias pero esto todo se debió a ese proceso constitucional español hay también algo muy interesante los países cambian constitucionalmente y hay dos vías para cambiar constitucionalmente una es la vía que nosotros hemos utilizado históricamente que es la vía de la reforma y que hemos abusado de ella de la reforma constitucional y que los españoles poco han abusado o usado esa vía la de la reforma constitucional y otra vía es la de la mutación constitucional es decir las constituciones como la de los Estados Unidos pueden cambiarse vía la interpretación de la constitución o vía la legislación secundaria entonces yo quisiera saber Javier bueno yo sé que eso es para un curso de doctorado me vas a decir pero como por ejemplo ha mutado la constitución vía la interpretación del tribunal constitucional y vía la legislación secundaria aprobada por el congreso yo creo que hice algunas unas comparaciones cuatro o cinco entre España y México así muy esquemáticas por ejemplo en España tenemos una transición que fue modélica y que ahora es cuestionada en México no hemos bueno esto es una cuestión de discutir me imagino que aquí en el colegio de México todo el tiempo están discutiendo esto si en México la transición concluyó si es que empezó alguna vez si se ha consolidado nuestra transición a la democracia acabo de estar en un foro en el Instituto de Jurídicas con Pepe Goldenberg y Wepe que es de los que piensan que ya vivimos en una democracia en esta ocasión no se atrevió a decir eso tal vez porque estábamos hablando del 68 y él reconoció ahí al menos que la consolidación democrática no ha cuajado no ha fraguado entonces esto pues me parece que alguien tan optimista con el proceso de transición a la democracia en México diga la consolidación no ha cuajado no se ha definido totalmente en nuestro país la otra cuestión muy importante es que los españoles bien o mal si tienen una constitución normativa como decía Lowenstein es decir una constitución donde la parte formal la norma la estructura formal de la constitución coincide en buena medida con la realidad desde luego no hay una constitución normativa completa plena donde lo formal el texto normativo coincida plenamente con la realidad y viceversa pero desde luego en México no podemos hablar de una constitución normativa como dijo hace un momento Javier estamos en presencia yo creo de una constitución semántica si se acuerdan esto es muy de constitucionalistas Lowenstein hablaba de tres tipos ideales de constitución la constitución normativa donde el texto coincide con la realidad más o menos las constituciones nominales donde las constituciones son un papel que nadie atiende que nadie aplica que pues no tienen aplicación eficacia en la realidad y un tercer tipo de constituciones que yo creo es la constitución mexicana que son constituciones semánticas es decir donde el significado de la constitución es apropiado se apropia de ese significado un grupo en el poder entonces las constituciones mexicanas tradicionalmente han sido creo yo esto lo podemos discutir constituciones semánticas donde el grupo en el poder se ha apropiado de sus significados la idea del profesor García Roca es reformar la constitución española para mantener el sistema constitucional en México las reformas a la constitución pues son para seguir o para satisfacer programas de gobierno muy coyunturales todos por ejemplo los abogados sabemos que las reformas por ejemplo del sexenio del presidente de la Madrid consistieron las reformas a la constitución en buena medida para satisfacer o para plasmar en la constitución mexicana su tesis de licenciatura eso no pasa en un país como España sabemos que ahora las reformas constitucionales en México tienen otro nivel obedecen a otras razones las últimas reformas a la constitución mexicana pues obedecen a recomendaciones ya sea de organismos internacionales como la OCDE o obedecen a presiones internacionales a diferencia de las reformas constitucionales del pasado mexicano y después finalmente quiero comentar bueno no finalmente en penúltimo lugar este asunto que planteaba Javier respecto a el tipo de democracia que puede idearse para la constitución española que yo creo que es una pregunta que también nos debemos hacer los mexicanos cuando él decía citando a que el modelo Westminster de democracia de mayoría de suma cero el que gana gana todo y el que pierde se queda bueno no pierde todo pero no tiene el poder más importante a otro modelo de democracia consocional un modelo de gobiernos de coalición en México bueno parece que esto es remoto por el triunfo aplastante de López Obrador pero que yo creo que pronto estaremos en la misma tesitura que los españoles yo me imagino pienso que en el futuro de México como en el de España o de muchos países del mundo ningún partido político va a tener un papel dominante sino los gobiernos van a poder funcionar por acuerdos de coalición de gobierno de coaliciones de gobierno como lo que propone García Roca para España después si lo que quiero es comentar de una manera muy puntual tus propuestas sus propuestas de reforma que son muy interesantes que están como dijo él en las pautas para una reforma constitucional y en el informe para el debate o ideas para la reforma de la constitución en donde participó el Liceo Aja el profesor Muñoz Machado y el profesor García Roca una docena más de profesores cuáles son estas ideas si uno las observa son bastante atendibles todas las propuestas está la cláusula de transferencia de soberanía si uno revisa todas las constituciones de la Unión Europea yo acabo de revisar la constitución alemana y la de Bélgica todas poseen estas cláusulas donde transfieren la soberanía a las instancias de la Unión Europea o esta regla de la sucesión de la corona española para que se respete la paridad de género en la sucesión de la corona española o a ciertos principios rectores que como dijo el profesor García Roca tienen que ver con derechos sociales el derecho a la salud a la seguridad social tal vez a la educación sean derechos exigibles y justiciables como decimos en la jerga jurídica latinoamericana o el tema de la proporcionalidad electoral o el tema por ejemplo de la reforma al senado español para que el senado español sea una cámara de representación territorial como es en Alemania como es en muchos países europeos también el diseño del tribunal constitucional ahí no abundó mucho este es un tema que ahora en México en algunos sectores comienza a discutirse el diseño sobre todo respecto a los nombramientos de los titulares de los órganos de control constitucional en el caso mexicano de la suprema corte y también la discusión sobre la integración del consejo de la judicatura es el mismo problema porque como sabemos en México y como sucede en España también estos nombramientos responden a un reparto como le llamas tú de cuotas decimos en México de cuotas de partidos lotización así es aquí en México la corte es así yo sugiero que luego responda sí perdón lotizaciones que le pregunté yo yo tuve la culpa porque le pregunté la traducción yo dije cuotismo y él dijo lotización y la más importante desde luego es la del federalismo que pasa por un reparto de competencias es bien interesante como algo tan importante uno se pregunta bueno eran las condiciones de la transición no hay un artículo 73 el equivalente al 73 en la constitución española que dijera la federación es competente para 1, 2, 3, 4 y estas son las competencias concurrentes y lo no reservado a la federación y que no está en las competencias concurrentes es competencia de las comunidades autónomas eso resolvería muchos de los problemas territoriales en España desde luego el más importante es el de los dineros lo que llamamos aquí coordinación fiscal que en España se llama financiación de las comunidades autónomas este reparto que se realiza a través de una fórmula aquí también hay fórmulas para el reparto de los recursos a nivel estatal y yo creo que siempre ese reparto es injusto porque el estado central pues se queda con la mayor parte muchos de esos recursos como lo hemos sabido en algunos escándalos recientes en México como el de Chihuahua ese reparto de recursos a veces es bastante discrecional no obedece ni siquiera la fórmula porque en México se distingue entre participaciones federales después hay aportaciones y hay otros rubros de reparto que no obedecen a ninguna fórmula sino a criterios políticos discrecionales del señor presidente de la república y del secretario de Hacienda entonces son reformas yo creo que bastante atendibles voy terminando y muy importantes para el sistema constitucional español pero como dice el profesor García Roca pues para que se dé una reforma a la constitución es necesario que existan las condiciones y en este momento parece que los aires están todavía muy alebrestados no están tranquilos los aires no hay las condiciones propicias para esta reforma constitucional aunque yo le comentaba antes del inicio y con esto ya termino que he oído declaraciones de los líderes independentistas que dicen bueno no necesariamente vayamos a la república a la independencia puede haber otro tipo de fórmulas yo creo que tal vez con el paso del tiempo igual el paso del tiempo puede empeorar las cosas eso te quiero preguntar el paso del tiempo empeorará las cosas o el paso del tiempo servirá para establecer esas condiciones necesarias políticas para reformar la constitución porque desde luego el inamovilismo la inamovilidad como tú le has llamado pues es inaceptable la independencia pues parece que no existen las condiciones tampoco para la independencia pero habría que aprovechar los términos medios para solucionar estos conflictos pues que son graves que son importantes en el sistema en el sistema político y constitucional español muchas gracias yo creo que ahora podemos sumar alguna pregunta del público y tú ya sintetizar las respuestas y tal el profesor Jean-François Prudhomme que va a hablar de Quebec seguramente siendo un quebeco en residencia y de otras cosas adelante Jean-François con el hecho de que nací y crecí en la provincia de Quebec sí en la provincia de Quebec en el fondo escuchaba las propuestas de reforma y escuchaba una palabra que no se oye frecuentemente a propósito del sistema de autonomías español y la palabra es federalismo es decir que finalmente finalmente muchas de las reformas que se están proponiendo tanto a nivel de en cuanto a la distribución de competencias y atribuciones entre unidades territoriales o niveles de gobierno como también en cuanto al papel del Senado como Cámara de Representación Federal todo eso tiene que ver con la noción muy peculiar de federalismo español porque finalmente el sistema español se dice que es un sistema cuasi federal o casi federal pero es un sistema federal que no quiere y no quiso en 1978 utilizar la palabra federalismo y por lo tanto por lo tanto pienso que sigue siendo un obstáculo a la reforma a una reforma constitucional que supondría reconocer conocer el carácter federal del sistema de la constitución española tengo la impresión de que sigue siendo algo que pesa enormemente porque hay una especie de tensión y es lo que pudimos observar en años recientes con el caso catalán hay una especie de tensión muy fuerte entre tendencias o interpretaciones de carácter federal y una tendencia jacobina muy muy fuerte en la concepción del sistema político español y mi segunda pregunta que tiene que ver con esa primera pregunta tiene que ver con el marco constitucional y con la posibilidad de que dentro del marco constitucional actual se puedan encontrar soluciones a situaciones como la catalana y soluciones que implicarían la necesidad de volver a discutir la distribución de atribuciones y facultades entre niveles de gobierno en España lo que tuvimos la impresión que tuvimos hace un año es que el marco constitucional español actual y la correlación de fuerza entre distintos grupos políticos no permitía la posibilidad de discutir esas cuestiones dentro del marco constitucional actual quizás estoy equivocado pero no creo que esté muy equivocado gracias el caballero aquí adelante por favor Mariana yo quisiera comentar con motivo de la constitución de los Estados Unidos que bueno las constituciones son una buena guía para la sociedad pero en la práctica no todo se cumple más bien se acata pero no se cumple un ejemplo claro son las tres enmiendas de los Estados Unidos la 13 la 14 y la 15 la primera enmienda de la constitución norteamericana de 1865 que nos habla de la abolición de la esclavitud lo cual tardó mucho tiempo en darse la abolición de la esclavitud hay muchos estudios que demuestran que la esclavitud siguió practicando en los Estados Unidos inclusive en el siglo XX México la siguió practicando hasta 1830 en Yucatán la enmienda número 14 que nos hablaba en los Estados Unidos que nos habla de la ciudadanía pues a la fecha es muy difícil que una persona nacida en territorio norteamericano adquiera su ciudadanía nada más por ir al registro civil tiene muchas trabas los migrantes son la mejor prueba a pesar de que fue una enmienda muy importante para los Estados Unidos ha sido la sociedad la que ha ido impulsando estas enmiendas a la constitución la 15 que nos habla del sufragio pues el sufragio en su inicio fue para la gente de piel blanca porque los morenitos los migrantes los indios todos esos no tenían sufragio las mujeres tampoco eso llegaría mucho después el sufragio entonces es una buena guía la constitución pero para que las enmiendas surtan efecto necesitan que la sociedad las eche a andar veamos el caso de México México arranca con su primera constitución en 1824 pero no es una copia de Cádiz hay muchos estudios que demuestran que es una copia de la constitución norteamericana ese federalismo del que se habla no existe en México en México le hemos llamado ya feuderalismo feudo donde cada quien hace lo que se le pega su regalada gana no existe el federalismo en México pero además está mal copiado porque la idea es que económicamente cada división política fuera económicamente independiente lo mismo que pasa en España no son económicamente independientes algo que encuentro de similitud con España y México es que la monarquía sigue jugando un equilibrio un papel de equilibrio muy importante con la política no se hubieran ustedes liberado de Franco si no hubiera sido por la monarquía nosotros aunque rechazamos nosotros tuvimos dos monarquías en paralelo durante nuestra primera nuestra ola de independencia en 1821 Agustín de Iturbide se declara primer emperador de México pero el acta constitutiva del 28 de septiembre de 1821 le entregaba el poder a Fernando VII basado en los tratados de Córdoba entonces cuál lucha de independencia ahí todo se fue por la borda pero nuestro primer reinado fue de una monarquía Agustín de Iturbide luego tuvimos una primera república con Félix Fernández Guadrupe Victoria pero en la práctica nuestra constitución aunque adoptó un sistema federalista nunca se ha aplicado sigue siendo un sistema de gobierno centralista donde toda la parte económica depende de un gobierno central lo interesante de 200 años de constitucionalismo en México es que finalmente volvimos a caer en otra dictadura con López Obrador y lo más curioso es que hemos vivido mejor en una dictadura que en una democracia ahí tenemos Antonio López de Santana que gobernó 11 veces el país 10 de emergente su último periodo sí como como un monarca porque realmente no tenía una asamblea constitucional que se le pare es que él era el monarca absoluto después vendría puede usted hacer la pregunta porque la pregunta es podemos pensar de manera muy correcta que las constituciones los cambios a la constitución sirven esa es la pregunta o más bien debemos dejar que la sociedad sea la que fortifique fortalezca esos cambios qué opina doctor gracias alguien más por favor el caballero y ya con esto hacemos la primera ronda y cerramos sí muchas gracias por su poco más fuerte disculpe muchas gracias por su conferencia profesor me ha resultado muy ilustrativa porque yo vengo de la historia no tanto del derecho y bueno tenía una pregunta muy breve para no extenderme hace unos años había una un gran debate acerca de la representatividad de los partidos políticos Podemos Ciudadanos lo decían cuando estaban por debajo del 10% ahora como quizás no les afecta tanto pues no está tanto en el debate político entonces me pregunto qué propuestas hay como alternativa a la ley don porque esto también supongo que azuzaría o animaría más todavía a los independentistas dado que perderían incluso representatividad en el caso de que se hiciera un voto un escaño perdón un voto una persona un voto perdón entonces bueno me pregunto cómo la alternativa esa que se plantea afectaría por ejemplo al catalanismo y si no qué tipo de alternativa existiría gracias yo creo que ya te damos la palabra acuérdense que luego tenemos un brindis y que además podemos seguir charlando con yo te diría unos 20 minutos a ver primero las propuestas que yo aquí he contado no son mías son de varios colectivos que he coordinado y dirigido es decir en el caso de ideas para la reforma nacional pues está el antiguo presidente del conseller de garantías estatutarias de Cataluña Eliseo Aja Joaquín Tornos en fin varios catedráticos de Cataluña o uno de los que está negociando la reforma del estatuto vasco porque como no aprendemos ahora estamos negociando una reforma del estatuto de autonomía del país vasco que va más allá de la catalana no reformar la constitución produce todos estos problemas son propuestas colectivas claro que son problemas de cultura política yo sé lo poco que da de sí el derecho y lo mucho pero cuando un politólogo me dice esto siempre le contesto y la cultura política donde se compra las farmacias como un país consigue cultura política consigue con educación con ilustración el viejo proyecto progresista la igualdad de hombres y mujeres no se hará con el lenguaje inclusivo se hará explicando a los niños en las escuelas pues la igualdad la igualdad con las mujeres y se hace con el derecho desde el principio las constituciones aspiran a cambiar las sociedades desde la revolución francesa desde las cortes de Cádiz las cortes de Cádiz quisieron cambiar España y llevó un siglo a hacer los decretos de las cortes de Cádiz hay una pretensión iluminista las constituciones y las normas jurídicas contribuyen a cambiar los países pero los países consiguen cultura política pues como pueden tampoco me han explicado muy bien los politólogos como se cambia de cultura política yo sinceramente creo que cuando se hacen daño los independentistas catalanes se han hecho mucho daño hay varios en el exilio varios en la cárcel por no haber cumplido las leyes ya empiezan a darse cuenta muchos dicen en privado que haber aprobado la ley de transitoriedad jurídica que deroga todas las leyes la constitución y el estatuto una ley que deroga todo el ordenamiento jurídico eso tiene un coste o sea el pensamiento político no es la vida el funcionamiento del parlamento y la democracia participativa si los jóvenes están en la democracia participativa acabo de leer un libro que han hecho la gente joven yo a decir que me pidieran hacer un prólogo aunque no creo mucho en esto pero creo que hay que probarlo y han recopilado todo lo que han hecho las comunidades autónomas en España en democracia participativa iniciativa popular consejos de la juventud se han ensayado muchas cosas a nivel autónomo algo de esto se podría llevar a nivel escéptico soy escéptico porque ya se intentó en la época de Weimar en las construcciones del periodo entre guerras en Alemania y no funciona y lo intentó la izquierda italiana en los años 70 cuando yo estuve en Italia y no funciona pero daño no hará yo creo que el problema son los partidos la representación política y el compromiso parlamentario esto es esencial entender que el pensamiento republicano es el compromiso parlamentario pero todas estas cosas que los jóvenes voten y abran las listas y los partidos se preocupen de cuidar la selección de los candidatos y la selección de los candidatos todo eso ayuda porque si no los ciudadanos se alejan de la política y tienen razón no sé nada sobre corrupción pero es evidente que en España está ligada a la financiación de los partidos políticos las campañas electorales son muy caras hay que limitar el gasto fortalecer el tribunal de cuentas y sobre todo a nivel local con el urbanismo municipios y diputaciones provinciales y obras públicas ahí es donde está el centro de la corrupción que ha ocurrido en Cataluña y en España hay que modificar ciertas leyes para frenar la corrupción eso se podría hacer es verdad que solo hemos modificado la constitución dos veces el artículo 13 y el 155 en 40 años es un disparate ¿qué ha ocurrido? ¿quién ha cambiado la constitución? el tribunal constitucional las sentencias del tribunal constitucional de las que se editan cientos no me las sé ni yo que soy del letrado del tribunal constitucional por oposición cuando me examiné me lo sabría mejor pero ahora no me acuerdo nadie puede tener en la cabeza los cientos de sentencias que el tribunal constitucional en materia de derechos fundamentales y competencias porque hay para todos los gustos este es el tema algunos dicen no hagamos mutaciones pero es que las mutaciones generan una inseguridad jurídica tremenda y pérdida de legitimidad democrática porque el poder de reforma si el parlamento dispensa legitimidad democrática la reforma constitucional aún más es un pretexto para unir un pueblo que el tribunal constitucional diga lo que quiera sobre el derecho al agua en el estatuto de Valencia o los derechos civiles forales especiales en Galicia eso ni llega a la opinión pública ni crea legitimidad soy muy escéptico sobre las mutaciones a través de sentencias que las doy como inevitables y en materia de derechos fundamentales pues ahora estamos a ver que dicen los tribunales sobre gestación subrogada que va a ocurrir con la gestación subrogada no hay un consenso pues algún tribunal empezará diciendo algo pero no le pidamos a los tribunales más de lo que deben hacer es el poder de reforma el que debe hacer esto de acuerdo hay un constitucionalismo hispano o iberoamericano nos reunimos una vez al año la democracia española se ha dicho por los espiel impulsó las transiciones en América Latina que en un país como España tan ligada a la dictadura pudiera hacer una democracia hizo pensar en América Latina que en América Latina también que la democracia no era un monopolio anglosajón y nosotros podíamos tener sistemas democráticos y las instituciones se parecen o sea el derecho parlamentario mexicano es que viene de Cádiz la mesa hay montones de cosas de aquí están copiadas de la Constitución de Cádiz de 1812 y las instituciones los reglamentos parlamentarios de Perú de Chile pues se copian entre sí con el español y las preguntas parlamentarias y las comisiones parlamentarias son las mismas en todo el mundo hay un constitucionalismo iberoamericano y no nos damos cuenta de la importancia que tiene con el tipo de democracia y los gobiernos de coalición yo escribí un trabajo en el iberoamericano de Perú me pidió Diego Valadez que hablara del presidencialismo yo hablar del presidencialismo yo puedo hablar del parlamentarismo pero de lo que me he dado cuenta y luego lo he publicado en cuestiones constitucionales en México es que el presidencialismo en México se ha parlamentarizado ya no hay tan hiperpresidencialismo porque ustedes tienen presidencialismo y pluripartidismo y separación de poderes rígidas las tres cosas no pueden funcionar y la forma es limitar la separación de poderes rígidas y permitir el control parlamentario del gobierno no del presidente de la república que no responde más que al final pero sí de los ministros las comparecencias favorecer el control parlamentario los gobiernos de coalición pueden ser una alternativa pero más que eso que haya comparecencias de los ministros comisiones parlamentarias fortalecer el control porque el parlamentarismo europeo se ha presidencializado el presidente no es un primer ministro manda mucho y el presidencialismo iberoamericano no tiene mucho que ver con el de Estados Unidos se ha parlamentarizado hasta el punto de que en Chile en Perú se habla ya de semipresidencialismo y hay censura de los ministros esto me parece un fenómeno muy interesante con respecto a la pregunta del señor de la primera fila los cambios constitucionales sirven o no sirven yo creo que sí moderadamente cuando las sociedades cambian las constituciones cambian ejemplo de Levenstein que ha contado Jaime Cárdenas en clase solemos decir también es que una cuestión es como un traje si te pones gordito hay que soltarlo un poco si adelgazas las constituciones normativas se adecúan al cuerpo cuando el cuerpo ya no cabe en una constitución salta hay que cambiarlo y esto es lo que ha ocurrido en la sociedad española no es la del 77 en el 77 había muchos partidos queríamos estabilidad queríamos fortalecer los partidos ahora no queremos eso ya tenemos partidos estables lo que queremos es participar en la selección de los candidatos elegir que sea proporcional un sistema electoral eso contribuye un poco a que cambie y concluyo me he preguntado por el sistema electoral el sistema electoral fue pensado por los padres constituyentes y yo admiro a los padres constituyentes hicieron francamente bien ojalá tuviéramos los políticos ahora que tuvimos entonces para proveer gobiernos estables diseñaron un modelo en el que el primer partido se lleva 10, 15, 20 puntos de prima y el segundo también con lo cual pensaron el que gane la elección va a poder gobernar esta es la técnica para lo cual se hicieron circunscripciones electorales muy pequeñas hay 50 en Madrid y en Barcelona hay proporcionalidad pero en todas las castellanas que eligen 3 diputados que proporcionalidad va a haber si se eligen 3 diputados por debajo de 6 ninguno este es el problema claro para los terceros partidos como Ciudadanos o Cuarto como Podemos el sistema electoral es manifestamente injusto se puede cambiar el sistema electoral pues ahora que ha cambiado el sistema de partido hay que ir con mucho cuidado pero desde luego tenemos un sistema el problema no es la regla DONT la atribución de esqueño el problema es el tamaño de la circunscripción que si la circunscripción fuera nacional o fuera de nivel autonómico sería más representativo y luego hay otro problema y es que la gente quiere elegir personas y no solo partidos no solo un toque de corneta y a votar al PP o al PSOE o al Ciudadanos la gente quiere decir no, no yo quiero elegir en una lista quien me parece que es idóneo y eso las listas cerradas empiezan a ser un atavismo en todo Europa y lo del federalismo que es muy importante el federalismo ¿por qué es tan porque es palabra maldita? se interesa a todos sí porque es palabra maldita yo hice mi tesis doctoral en el año 81-82 sobre cuál era la forma de Estado de España y concluí que el sistema era regional y federal federo-regional no se le puso un nombre no se calificó Estado de las Autonomías Estado Autonómico no se le llamó regional ni federal seguimos como en 1931 que se llamó Estado Integral que luego pasó Italia en el 47 ¿por qué en el 31? porque en el 31 no se quería dar autonomía a todas las regiones por eso no se llamó federal solo se quiso dar autonomía a Cataluña luego al País Vasco al final a Galicia pero aquí esa fue una de las razones no se quiso la generación observen que en el 78 no era claro cuántas comunidades iba a haber porque no hay un mapa en nuestra constitución se hizo con el informe en Terría en el 83 pero no hay un mapa pero el problema la generalización segundo en España federal suena a Primera República al cantón de Cartagena al cantón de Elche a las revueltas anarquistas somos el único país del mundo donde el federalismo es de izquierdas porque el federalismo en Alemania es más bien de derechas son más federales la fundación Conrad Henauer que la Friedrich Ebert y en Estados Unidos o sea hay un mito histórico que asocia federalismo en el pensamiento conservador a revuelta algarada radicalidad eso no es así en ningún país del mundo ¿qué ocurrió? que en el 78 podíamos compararnos con Italia y Bélgica ya no Bélgica es federal el Estado regional ya no existe lo que hacemos cada día los expertos cuando hay que hacer una ley de régimen local o hay que hacer los mecanismos de compensación en el federalismo es copiar una solución alemana austríaca o sea no hay más alternativa que el federalismo y no sólo como técnica sino como ideología como una ideología que no sea una ideología nacionalista no queremos sustituir un nacionalismo catalán por un nacionalismo español sino por una ideología pactista y federal problema que hay una parte del arco parlamentario que cree que la palabra federal suena a soberanía y suena a secesión y es justamente al revés el Estado de las autonomías es mucho más secesionista y centrífugo que cualquier sistema federal pero esto hay parte del sistema político español que no lo entiende entonces ya los que somos federales nos hemos acostumbrado a defender el federalismo sin hablar de federalismo pero claro si se hiciera pues tendría que ser un federalismo español ¿cuáles son los rasgos? pues nosotros somos un modelo asimétrico lo hagamos como lo hagamos cuando se da el mismo nivel de autonomía a Madrid y a Castilla-La Mancha que a Cataluña Cataluña dice idiomas las tensiones nacionalistas en el País Vasco y en Canarias y en Cataluña pues no tienen solamente nos podemos comparar pues con Quebec con Bélgica con un país en Rusia no con Alemania ni el mejor federalismo este es nuestro problema y segundo en España no está descentralizado el Poder Judicial y yo no lo haría ahora que veo que en México discuten el Código Penal esto me lo cuentan los estudiantes mexicanos y me entero gracias a ellos claro tener un Poder Judicial en cada comunidad autónoma demandaría que hubiera un Código Civil un Código Penal y un Código de Comercio en cada comunidad autónoma si no no tiene ningún sentido y en España no hay un Código Penal ni un Código de Comercio en cada comunidad autónoma Código Civil ya hay alguna legislación civil en Cataluña que parece un código y en Galicia pero quiero decir que nadie se plantea con rotundidad que haya un Poder Judicial en cada Estado como ustedes tienen pero ustedes tienen aquí códigos nosotros no entonces habría que ser no un federalismo teórico porque no hay un único tipo federal sino un federalismo que arranque de nuestras experiencias que igual no se llama federal pero todas las técnicas que estamos usando de convenios de colaboración de mecanismos de convenios todo viene de países federales no quieren llamarlo federal de hecho en su paper no dicen nunca federal yo llevo siempre en el bolsillo un duro del cantón de Cartagena con los primeros federalistas pero nos hemos acostumbrado a no usar la palabra federal para no complicar todavía más las cosas lo gracioso de la constitución del 73 1873 es que no era federalista pero que además había un federalismo debajo arriba y de arriba abajo un federalismo digamos orgánico y uno que era el intransigente y que fue el que se llevó al cantón un extremo no fue no era homogéneo el federalismo español tampoco en 73 esa es una de las copiaron de Estados Unidos como yo estoy muy cerca del 19 y no del 20 en realidad te puedo decir que eso sí no la idea era o Estados Unidos o Suiza por eso cantonalismo porque querían tener una república cantonal a la Suiza claro eso no era tampoco lo que querían otros federalistas y no lo quería Pimar Galli otros pero bueno está mal explicado porque estaban divididos entre federalistas de abajo arriba y arriba abajo Roque Barce hasta donde yo he leído no quería la independencia de Cartagena la independencia del Che querían construir el federalismo desde abajo ¿no es eso? bueno el cantón como una forma básica de organización al estilo de los cantones suizos que había una independencia cantonal pero dentro de un sistema federado eso es una confederación exactamente y el problema es que quedó la noción de confederación en España como algo horroroso el federalismo como una forma de reorganización de reorganización y pactos no se ha hecho eran dos tendencias del mismo grupo federal y los que fueron por ejemplo organizar el cartón de Cartagena a veces eran madrileños como Barcia alguno de ellos bueno es que en el federalismo se asocia en España con las revueltas que acabaron con la primera república y eso no tiene sentido y luego por ejemplo los catalanes hablan de confederación confederaciones en Europa no queda se llama confederación la confederación helvética pero hace mucho tiempo que la confederación como la de Estados Unidos se transformó en federal la idea es no hay más modelo que el federal pero entre el federalismo mexicano y el federalismo alemán hay muy poco que ver y el federalismo español pues tendría que encontrar su cambio bien bueno pues yo creo que con esto dejamos descansar a nuestro ponente agradecemos también a nuestro comentarista y la verdad mil gracias a todos por estar con nosotros gracias a todos